¡Ah! ¡Ay, no puedo ser más torpe! Muchas gracias por ayudarme, señorita. Tenga, señorita. Gracias. Y dime, ¿tú vives por aquí? No, hombre. No, solo vine a postularme para un empleo de lavaplatos, pero me lo ganaron. Pues, de hecho, tienes, no sé, más características como de recepcionista o algo así, no como una lavaplatos. No, hombre, ojalá. Ni siquiera he terminado la prepa. Nunca me darían un empleo así. Tenga. Pero tienes honestidad que muchas personas ahora ya no cuentan con ella. Estoy segura que muchos de mis colegas quisieran tener a una persona como tú trabajando para ellos. No, pero yo ni siquiera sé qué hace una recepcionista o eso, lo que sea. Mi colega Irvin, estoy segura que te puede ayudar. Si no tienes ningún problema, hoy mismo podrías empezar con él. La verdad, pues, me encantaría. Por cierto, me llamo Jacqueline. Soy Adir a mucho gusto. Mira, te dejo aquí si quieres la tarjeta para que te pongas en contacto con él. Muchas gracias. Le ayudo a terminar de juntar los billetes. Muchas gracias. La verdad es que soy un poco torpe. Casi siempre ando cometiendo este tipo de errores porque no tengo mucho cuidado. Yageline, buen día. Buen día, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Oye, algún pendiente que tengas para mí? Sí, de hecho, doctor. Esta es su correspondencia. Muchas gracias. Siempre tan ordenada. Hago lo que puedo. Qué modesta. Oye, ¿y estos libros? Son míos. Son de economía y administración. Lo que pasa es que yo quiero estudiar administración de empresas más adelante y, pues, en lo que puedo estudiar la carrera. Compré unos libros para ir aprendiendo. O sea, que quieres ser una empresaria exitosa. Sí, de hecho, ese es mi sueño. Wow. Y eso que no querías recibir mi puesto de recepcionista y ahora te quieres superar profesionalmente. Estoy muy orgulloso de ti, Yageline. ¿De verdad, doctor? Sí. Oye, ¿qué no habías terminado la prepa hace un año? ¿Por qué no estás estudiando? Sí, lo que pasa es que tenía otras prioridades. Estuve ahorrando para algo muy importante que, de hecho, ya no tardan en traérmelo. Y ya una vez pagado eso, voy a ahorrar muchísimo más para pagarme la carrera. ¿Qué te parece si te dejo una tarea? ¿Cuál? Investígame en todas las universidades donde esté esa carrera. Y nos sentamos a platicar y puede ser que del consultorio salga para pagarla. ¿De verdad, doctor? Claro que sí. Te mereces eso y más. Muchísimas gracias. Se lo debo todo. ¿Te dejo la tarea? Claro que sí. No puede ser. Mi esposa. ¿Doctor? Sí, Jacqueline. Pasa. Le traigo un presente para agradecerle el año que llevo trabajando con usted. Sin usted, siquiera podría pensar en estudiar o en usar una computadora. Usted me enseñó todo eso. Es lo mínimo que puedo hacer por usted. Muchas gracias, Jacqueline. No tienes por qué molestarte. No se preocupe. No es ninguna molestia. Ahora me va a ser más difícil hacer esto. ¿Qué me tiene que decir? Yo hice las cosas mal y pues todo se vino abajo. Pero no te preocupes. Te conseguí empleo con uno de mis colegas. Pero te agradezco por tu esfuerzo. Tú no hiciste nada mal. Al contrario, yo me sentí muy a gusto trabajando contigo. Yo sé que es un mal día, pero quizás esto te pueda alegrar en el momento. Jacqueline, pero... ¿Cómo? Es para mí. Se ve carísimo. Yo lo sé, pero estoy ahorrando para eso todo este tiempo. Usted se merece eso y más. En verdad te agradezco mucho, pero... Ya no puedes seguir aquí conmigo. Pero, doctor... Mira... Es mejor que te vayas. Muchas gracias por todo. Gracias a ti. No tendré una moneda que me regale. Ay, me asustaste. Déjame ver. Creo que no. Ah, mira. Solo traigo esto. ¿Doctor Irby? Mírate. Eres toda una empresaria. Pero... ¿Qué le pasó? ¿Estuve averiguando por usted y nadie me supo dar razón? A veces por amor uno lo pierde todo. Mi esposa me defraudó y me dejó prácticamente en la calle. Pero... No puedo creerlo con tanto conocimiento que usted tiene. No fue suficiente. Me he quedado sin un peso. Mire, no se preocupe. Recuerde que usted alguna vez me ayudó y yo voy a hacer lo mismo por usted. ¿Aún conserva el anillo que le regalé? Sí. Y también tengo el reloj que una vez me regalaste. Me da muchísimo gusto, en verdad. Oye, ¿ya comiste? ¿Tienes hambre? No he comido. Tengo tres días sin comer. No te preocupes. Mira, vamos a comer algo y en eso pensamos cómo regresarte tu vida. Gracias, ya que el día. Camina. No vayas a hacer trampa, ¿eh? Ciérralos bien. Pon las manos. Una, dos, tres. Ábrelo. ¿Pero qué es esto? Este proyecto es una nueva clínica. Es para nosotros. Es un nuevo comienzo. ¿De verdad? Dicen que para que te vaya bien en la vida tienes que hacer las cosas distintas. Ayudar a las personas es la manera más sincera de expresar el amor. Yo lo hice y la vida me lo compensó al triple. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!